El consejero regional de Política Territorial, Manuel Miranda, informaba ayer que se consensuará con los ayuntamientos la redacción de una nueva normativa de seguridad en las playas y zonas de baño, tras anular el Tribunal Supremo el Decreto Canario, que impuso vigilancia a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Como ha apuntado en un comunicado, este consenso busca redimensionar la gestión de emergencias con una mejor estructura, con más medios materiales y humanos, además de una tecnología más eficaz para dar prioridad a la protección civil, la planificación y prevención, la autoprotección y la comunicación en las emergencias y desastres naturales. Miranda ha adelantado esta decisión en la inauguración de las jornadas, los retos en la prevención de ahogamientos, organizadas por la asociación que preside Sebastián Quintana, Canarias, 1.500 kilómetros de costa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este lunes en el Museo Hélder de la capital Gran Canaria. Gracias. 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 Gracias.